Hola y bienvenidos fans de LeBellaGames, hoy estamos aquí en Overlord 2, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio Nos encerraron aquí en el... horrible, horrible mausoleo Bueno, estamos en el coliseo, estamos en el coliseo Vamos en el coliseo y no voy Bueno, nos habían encerrado pero por algún motivo la celda se ha abierto, así que... Aquí estamos Vale, va a haber que liberar a esa gente, seguro Vamos a abrir esto primero Entiendo que esto es gladiador, lo que van a hacer es distraer, ¿no? Que no van a venir a por mí, vale, son buenos También entiendo que puedo poseerlos, quizá, a lo mejor puedo poseerlos Ah, no, 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 porque no tengo magia Aquí va a haber cosas, ¿verdad? Mana, oh, aquí hay mana Vale, ¿puedo poseerte? ¿Ahora eres mío? Sí Pues estoy igual Perfecto No sé si van a ser útiles o no, pero... Oye, ahí están Total, hay soldados Vale, ahora entiendo que habrá que hacer esto Porque ahora son invisibles Vale, se ve un problema con esto Ah, sí que ha abierto la puerta Perfecto Entiendo que son un montón, ¿no? Y por eso permiten... Vale, perfecto Vale, dadme todo eso Coged las armas y armaduras que queráis ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Me has pegado? Podría poseerlos también, pero... ¿Hasta qué punto? Vale, vale, pues a verlos Siendo que me han abierto la puerta ¿Me seguís todos? ¡Perfecto! Ni siquiera me hace falta más mana ¿Me siguen, no? Son mi mini ejército de pequeños paquetes Las tardes Que poco se oye, ¿no? Su voz Ah, me vas a dar diablos Jope, está la gente estática Ah, me los están matando Hijos de perra Bueno, pero supongo que estos no Vale Tengo que ir pillando yo... Peña más rápido que lo que me quitan, ¿no? Gente por aquí Gente por aquí ¡Eh! Vale, vamos allá Que hay un montón de gente ¡Ah, pero los... Ah, iba a decir Los arcos pueden pillar peña, pero no ¿Mis soldados están o no están? No están Ah, sí, sí que están Porque han muerto tantos Mira, ahí están los otros Y si pillara los rojos Podría romper las bolas de fuego Y liberar todo esto Pero rojos no hay Creo que hay que destruir aquello Vale Bueno, estamos yendo Estamos yendo un poco Vamos con el primer asalto Vamos con el primer asalto Vamos con el primer asalto Lo que les espera Los malos esclavos ¿Cómo? Damas y caballeros Y sus esclavos de tan viejos Tienen los malos No son malos estos ahora Bueno No son cuatro, tú No son muy pocos Parduzcos, ¿eh? A ver si me da alguno más Si no va a estar complicado Lo de luchar Ajá, de estos A ver, un momento Voy a darles la fuerza Vale Tal es un esclavos De mierda Vale Vamos a A liberar a aquellos Como vamos ¿Ha explotado? Creo que sí Pero vale ¿Dónde hay que explotar de esto? No vale ahora Ah, perfecto Ay, pero no puedo Bueno, no sé si voy a pedir Ah, vale Me dan el ánimo Vale, perfecto Quizá tenga demasiados azules Bueno, pero hay un montón De ánimo aquí Lo cual está muy bien Si más adelante Me hiciera falta No es un momento Estos son una mierda Ahora vendrán los tochos Por eso quiero dejar alguno vivo Mientras Mientras tal Antes de que aparezca el resto Entiendo que va a haber más hordas Más Vamos a matar A esta gente No, tenemos bastante ánimo ¿Por qué nos estáis pegando? ¿Quién queda? ¿Por ahí? De verdad No tendríamos que seguirles el juego O sea, ahí están Tenemos que matar a los soldados Pero no sé si se puede ¿O sí? No, no aparece ¿Se escriben el juego? Ah, no Son un juego inmortales ¿Qué da ese? A por ella No, ya apenas Va a quedar este Joder, sois pitos ¿Pitos no? Vale Es que se han desperdigado un montón También se veía el caballo Unicornios Los unicornios eran super chungos En el otro juego Vaya, son unicornios Puma Dios Es que están en el suelo además A ver, venís Es que Están resucitando Algunos cuantos ahí No es bueno No Hola Joder, que asco Es que Es que Entre que intento recuperarlos Ya se me han A ver si puedo reír alguno más No creo Todavía ya sea ahí Vale 17 Bueno Este lo mato Fuera Espera un momento Ay No Ahora Por fin Me ha costado ¿A juego cuánto tardaría en matarlo? Bastante ¿Te has bugueado? Creo que se ha bugueado Por haberse quedado ahí Ah, no Tiene uvres Es una unicornio Jope Que hostia se ha quedado de pasar con los azules Han llegado y se han matado ¡Hala! Bueno, no Perdí a ninguno Pero Hacerla ¿Quién es el siguiente? Ahora me vendría bien Gastar el ánima ¡Adiós! Este es el gladiador ese ¿Cómo lo mato? Ah, haciéndole estamparse Entiendo ¿Y esos soldados? ¿Son míos? ¿Han venido mis soldados? ¿Rigit? No, son enemigos Uh, qué bien Ojo que no está No hace estampida, eh Simplemente viene con una espada Jope, me da unos reventones Vale, es que tío No, no, no No vengas Ah, sí, sí Que se estampina Vale De hecho le pegan, eh Le pegan ellos No me están para contra esto Si se pega contra la columna Maravilloso, eh Maravilloso, señora Ay, no No, 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 no No, hay que estamparlo bien Eh Fuck Vale Supongo que aquí No, es que me persigue No sé No me enviste Lo voy a hacer para que me enviste Alejándome mucho Si me manejo mucho Me enviste No, es que no 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 viene a Solamente me he embestido una vez Se pega él contra la gente Pero no me enviste Quizás estoy así de lejos Mira, ahora se ha embestido No sé de qué depende De qué te enviste o no También parece que tiene mucho O sea, tienes que estar muy cerca De cualquier pared Para que afecte Ahora Ahora Nos vamos No hemos perdido a nadie, creo Bueno, aquí no es No hemos perdido a ese ¿Viste, perra? Derecho-izquierda Este me Torza de mierda No me interesa venir para aquí Ah, en realidad Entiendo que sí Ah, mejor puedo No Mejor puedo hacer que se estampen Contra esta gente Estaría guapo Contra estos, ¿sabes? Si viene A lo mejor Se puede estampar Contra estos No lo tengo muy claro La verdad Contra estos Lo pongo aquí No sé qué se me hace Como me van a pegar, eh Joder Espérate, colega Uy Pero Ahí, coge Sí, es imbéciles No vienen, eh Pero Enviste aquí Hombre Que están saliendo Gente infinita Venga Enviste aquí Ahora No, no creo que no funciona Ni de coña Lo único hecho Lo único hecho ha sido Perder gente No sé cómo hacer que me invista Ha hecho una vez solo No se recupera la vida Está en la mierda En realidad Oh, ahora Pero ahora no me interesa De hecho ha frenado Ahora o qué Joder, ven aquí Eh Se ha pegado Contra, no sé qué No sé contra qué se ha pegado Pero se ha pegado Ah, no, perra No da tiempo He perdido uno Ven aquí, hombre Ahora Vamos Aferra Al gargantúa Y a nosotros Dios ¿Qué? ¿Qué? Hala, Dios Espera ¿Los gnomos explotan o algo? Es que como brillan Me saltaban Pero es que no tengo para spawnear bichos Entre la luz Me da bastante igual A ver, el problema es el gargantúa A ver, realmente Si el gargantúa y el ¿Dónde está el gargantúa? Si el gargantúa y el Y los unicornios se pegasen O algo entre ellos Estaría muy guapo Pero no creo que vaya a ocurrir Hijo merra Ha llegado a También es que me quedan muy pocas Y todo lo que me quedan son No, oscures Ah, pero ahí se ha pegado Pero no llego Ojalá hubiese spawners Pero no, eh Dios Perdón Ojo Agárrense al asiento Porque ahora sí que va a haber sangre Eh He visto comerme De verdad he comido una de las azules Pero ¿Cómo lo tiraba, tío? ¿Cómo mato? Es como Mato a este No, no me he cambiado ¿Cómo mato a este? Sin que me haga el El caballito ¡Hala! ¿No puedes huirte a nadie? Es que no veo los cadáveres Joder Oye Vale, hay que matar a otro gargantú Desde luego Lo malo es que lo tengo ¿Contra quién se está pegando el otro? No es contra nadie Vale, ven aquí, guapo No me peguéis a los bichos Que sois la escoria Lo peor son los Oh, Dios, ahora No voy a llegar a hacerle nada Oh, Dios Ven para acá, hombre ¿Contraba con una? Sí Vamos Por suerte ese golpe No parece darme Ah, sí, sí que me los ha dado ¿Me hizo qué? Oh, Dios Lo estaba esperando Que se golpeara Conforme Con la columna Conforme aparecies ¿What? ¿Por qué me ha matado? ¿What? Tremenda injusticia Esto va a pasar Me quedan cinco esbirros ¿Qué me quedan? Madre de Dios Nada de nada Dos parduzcos Dios Dios, a ver si se Es que Dios Es que no paran de aparecer Gente de mierda Lo peor es la gente De mierda Ahora Los azules Ahora no atacan Directamente No hacen nada Literalmente No hacen absolutamente nada Antes pegaban Pero pegaban súper flojo Ahora no hacen nada Por el amor de Dios Ya, hombre ¿Vienes o qué? Ay, qué tiempo De verdad Si es lo peor ¿Vienes o qué? ¿Dónde vas? Ah, por ello Por eso Le interesa más ese ¿Vienes o qué? Ven para acá, hombre Aquí Mete aquí Mete aquí No me lo quites Aunque si ha ido solo No lo puedo matar Pero No, espera Una más Una más Una más No Ah No se ha pegado ¿No? Venga ¿Quién viste aquí? Ah, no Liada Pensaba que se había golpeado Me quedan dos Pero no sé dos de qué Mira, eso me va Bueno, ya está fuerte Ha costado, ¿eh? Perdón Ah, no ¿Tú crees? Ahí está ¿Y qué hago yo ahora? Vale Se me ocurre Se me ocurre La verdadera fantasía Que es que el hierro Tire aquí Barriles de fuego ¡Ay, Dios! Por favor Voy a mataros a todos ¿Eh? Voy a puto Mataros a todos Y cada uno De los humanos De mierda Que hay aquí Pero ¿Cómo? O sea ¿Hago que me tire aquí O qué? ¿Eh? Ah Pero no he llegado ¿Ahora? Sí Gracias Esto era lo que quería Tengo dos esbirros ¿Qué puedo matar a esta gente? Buenas tardes Dios, den por culo Espera Que me va a matar el otro Pero tú sigues disparando ¡Hala! Toma Ah, falta el otro lado Vale No pasa nada Todo bien, todo bien Anda ¿Cómo es esta gente? O sea, en serio Que mueran todos Sí Sí, esta vez Oye, quiero un recuerdo De la Cantúa Está bastante bien Porque en realidad El circo continual Les da igual Que acabe de Asesinar A un tercio Del público Bueno, un tercio Cachito De repente Los modelados Porque el resto Están completamente inmóviles No sé si lo habéis visto A la Yeti Están para acá Aquí, aquí Guapo Aquí La Yeti Dale aquí Ahí estamos Esa es Perdido He perdido unos cuantos Creo Dio He perdido Ahí sí que he perdido uno Veo que en realidad No llega El O sea, por mucho que dispare Las bombas de Yeti No va a llegar aquí arriba Que os den por el culo Morid trozos de basura Sí, sí, sí Descontrolada Descontrolada esta Hasta luego Faka Faka Claro que va a haber sangre Estás viendo Bueno, buena premisa ¿Veis o qué? Adiós Emperador Solarius Volvamos al palacio Guardias Activad el escudo Me va a ser mi amigo ahora Oh, fuck No No Eso ha sido buenísimo Dios Es precioso Como se muera la foca Va a ser un horror esto La salvo La salvo Toma ya Realmente siempre lo digo Es porque las manos Son mullidas Que si no realmente Daba igual La altura es la misma Oh, he salvado su foquita Es bueno El Yeti es la boya ¡Eh! Mira cuántas cosas Sométalo o mátalo Enseguida Como lo someto No quiero matarlo Al Yeti No quiero matar Al Yeti Ni de coña Tengo que matarlo No, no, no O sea Dice sométalo Entiendo que puedo Controlarlo Espera Quiero Quiero el oro Por favor Voy a meterme debajo De la cama Lo necesito bastante Gracias ¿Dónde vas? Hostia, ¿tú? ¿Dónde sales tú? Trozo de mierda ¿Eso es un catalizador? ¿Sí, no? Esto es un portal Ah, es un Debe ser una fuente De los azules Dios ¿Tú crees que ahora Es hora de luchar? A ver ¿Cómo te son...? Someterte implica esto ¿Verdad, no? Entiendo Dios Vale, lo he vuelto A mi tamaño Bien Es mi amigo, tío El Yeti no se toca Acabas de matarme Trozo de mierda Oye Hijo de perra Yeti hace algo Que me mata Un soldado Me cago en la leche ¿Dónde es que se hay que ir? Ah, vale Este Ah, el portal es esto Joder ¿What? Te rompo la cabeza, chaval Al, ahora eres de los míos Ah, pues no Ok, estás muerto Pues no me empieza a matar A los birros Que sujetan el Hijo de putísimo Vámonos, va ¿Esto es un portal entonces o qué? Solo va la colmena Solo va la colmena Es como un pseudo-portal Toma Ah, sí Que es un portal entonces Hay que irse ya ¿Cuál es? Espera Ahora mismo ¿Cuáles son mis misiones? Uy, ahora el circo escapa del circo O sea, eso es irme de aquí Luego de otro De Nucleobita Contra el setterna Contra el zema También no me O sea, simplemente tengo que irme de aquí Ah, sobre la torre A ver, no entiendo Sí, has escapado del circo Perfecto Maravilloso A ver, las misiones Nos dio mucha pena irnos de la vieja torre Pero no podíamos quedarnos sin un lot ¿Y mi siguiente misión entonces? Ah, bueno, ya puedo recuperar los fragmentos, ¿verdad? Sí, ya puedo hacer los núcleos de... Pues no hay nada más Ya puedo porque... Ya tengo a los azules Simplemente por eso Debe ser la siguiente misión Porque no hay nada más O sea, no hemos derrotado al emperador Pero... No es que he usado estragos en el imperio 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3, 4 Perfecto Mira ese Espera, no, por aquí Bueno, o sea, por aquí No, o sea, es por allí que hay un atajo, ¿no? Vale, hacen falta los 12 fragmentos de núcleo vital Eran los esbirros azules los que podían pasar por encima de estas cosas y morir, ¿verdad? ¿Qué será la gracia? Ah, precioso Ah, el fango vuelve Sí, vuelve, vuelve rápido además Precioso ¿Alguien algo aquí en la casa? No Nada de nada ¿Aquí? Quizá Aquí sí, ¿no? ¿Algo? Ah, sí, han pillado cosas Un poco de oro No está mal Vale, bueno, esto ya lo hicimos Este fragmento ya lo cogimos Es que suerte que son esos los que han tocado Está complicado pasar por aquí Solo por distancia Ah, ya está ¿Estos obstáculos serán para que no entre nadie o para impedir que alguien salga? No lo sé Ahora empiezas a ir En cualquier caso no podrán detenerlo Sal su breve Va a estar el viejo overlord, ¿verdad? Yo ojalá Ojalá sea eso el posfinal, ¿no? Bueno, era un montonazo Todo el poco lore que tiene este juego Ojalá el posfinal fuese el El overlord del juego 1 ¿Quiénes sois? No sé quiénes sois, pero la verdad Pero Tirados de aquí Adiós ¿Son infinitos los cacharros de esto? Eh, vale Por aquí Ah, pero eso es fuego Ah, oh, wow, wow, wow Esto es una Esto es una fantasía, ¿eh? No, espera, no Los vermejos Si hay que dejar ahí a esos No Ah, mierda, da igual Lo podemos hacer, lo podemos hacer Esto es aquí Y los vermejos pasan Y gira el ruedo ¡Qué bueno! Ya, todos venís Precioso No sé qué ha sido la rueda esa Pero sea lo que sea, está abierto Vale Esto era, ¿no? Esta puerta ¿Debe de ser esa? Ya, ¿no? Solo una de esta Espera Parece que ¿Qué es eso que se ve? Se ve como un camino, ¿no? Pero no No se puede ir A ninguna Eh, uy, si por aquí he venido Sería imbécil si por aquí he venido Vale No hay nada Adiós Están corruptos Están corruptos por la magia Vale Vale Ok, a ver ¿Qué es eso? Ay ¿Son infin... Ah, ven, ven Tengo que matarla Tengo que romper la casa No? ¿Venga? ¿De acuerdo? A lo mejor esa no ¿La rompéis o qué? Eh, los he salvado a todos Bastante guay No sé qué habrá para allá Eh, quiero eso No estaréis saltando, son normales, ¿verdad? Ah, no, pero es que hay una cacharra de esas Espera, quiero pillar aquello ¿Sabré apuntar? No sé si lo han pillado o no Creo que no ¿Solo dos? ¿Y los otros? Ah, este, es que... Dale, muere Queda este Queda esa Ahora Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Vale, venid Y ahora sí Vamos para allá Pilla del cacharro Ah, sí me gusta Esto será, esto será más vida, ¿no? Tiene pinta, me falta una de vida ¿Lo vais a llevar o hace falta que yo...? Ah, lo llevan ellos Vale Te eliges todo Oh, por aquí no puedo Ah, sí, sí que puedo Se junta ¿No? ¿Se junta? Sí, se junta Estos deberían dar man a mar Broco, no da nada Ridicula la roca esta Bueno, porque en el mapa es como una simpleza Eh, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ah, he llegado Mira, he llegado pero se ha ido Vale, hay que esperar ¿Aquí puedo ir a otro sitio? No, todo esto es aquí abajo Buah, es que ahora Los doce fragmentos Es un ratillo, eh Esto es un tema ¿Dónde sube eso? Yo vengo de allá, ¿no? Ojalá pueda abrir el mapa en grande Te lo juro Estaría genialísimo Los otros en algún momento dirán Enhorabuena, ahora tienes Ahora tienes más vida O más patrulla O yo que sé qué Eh... ¿Dónde me llevas? De aquí vengo Ah, pero aunque... Ah, no, no, de aquí no vengo Ah, me ha hecho un guardado así que no Vale Aquí tenemos un TP Me ha pillado estos Los otros Tantos no he mandado ¿Verdad? A enviar lo otro También es que es eso Como se han ido Es que a ver cuando vuelven O si vuelven A lo mejor se han jodido eso Podría haber Podría haber hobbits Zombies, estaría bastante isculo ¡Oh Dios! Hay zombies solo Sí, sí que hay zombies, sí No hay zombies normales No son hobbits A lo mejor sí No, no sé Zombies corruptos Zombies mágicos del Voodoo Siniestres ¡Ay! 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 No me han... No me han traído los otros No me han traído los otros Eso que ha dicho de Ahora tienen más vitalidad No se refería a mí, no No se refería a que ya han entregado el cacharro ese O si O si No lo sé No sé si me voy a quemar todo aquí hasta Esos que no han llegado los otros Nada, de igual ¡Oh! ¡Eh! Un fragmento Ahí de gratis Cosas estas ¿Te dais eso o qué? Los otros han muerto, entiendo, ¿verdad? O sea, los que llevaban lo de la vida Han muerto, entiendo ¿Qué voy a decir a la vida? Eh... Ehm... Psss A ver... A ver... A ver... A ver... Si, los otros han debido joderse o algo Yo no sé Eran solo los azules O sea, que en realidad tendrían que haber llegado salvos A lo mejor se han encontrado con... Con garrapatas Con los... Con los óculos esos Las babosas gigantes A lo mejor se han encontrado con ellas Y con su aciago destino Quédame el oro, anda Que no se puede desperdicio ¡Adiós! ¿Y este tío que va a spawnear? ¡Ah! ¡Elfos! Ah, pero son amigos Debe de tener una base por aquí ¿Crees que es la que se supone que tenemos que buscar? Sí... Porque no me gustaría que nos hubiéramos encontrado una base secreta equivocada ¡Oh! Está el imperio intentando... ¿Tú? Se está acercando una enorme tropa del imperio Vengo en nombre de la ninfa reina para ofrecerte... ¡Vale! ¡Para que se echa a chipistachi! ¡Todo lo que sea seguir el lore! ¡Fuck! ¿No puedo subir? ¡Nadie puede subir! ¡Es lodo esto! ¿Puedo quemarlo o algo? ¿Qué parece? Mmm... Pues nada ¡Vale! Siguiente misión de la historia Me parece... La historia está desde luego mejor llevada que... ¡Oh! O sea, son amigos estos Y él quiere hacer amigos cuando está cargado de joyas Ya sé lo que buscas aquí Si quieres que unamos nuestras fuerzas te enviaré al Teniente Floriano para que te ayude Vendría bien un poco de ayuda para encontrar los fragmentos... Florian... ¿Este tío se llama Florian? Florian... Pienso en Froilani... Se me... Me explotó la cabeza Eh... ¿Puedo quemar eso? Pero... ¡Eh! ¡Froilán! No te vayas... Voy a llamarle Froilán Nuestra partida es... Bastante asco de allá ¡Ja! ¡Froilán! ¡Froilán! ¿Dónde andas? ¿Qué me vas a hacer? ¡Flagelo de la naturaleza! ¡Flagelo de la naturaleza! Este es el... El best insulto ¡Flagelo de la naturaleza! ¡Toma ya! ¡Qué cochambroso! Me han llamado muchas cosas... ¡Pero flagelo de la naturaleza! No me he enterado porque estaba leyendo una publicación que me ha mandado correo por Instagram Que ha sido bastante horrible... Me ha mandado una foto de la asoina pringada y no... No trago a esa cosa así que... ¿Cómo la has abierto? ¡Dios! El bicharro este... Pensaba que era normal hasta que me acercamos ¡Ja! ¡Ja ja! ¡Hipócrita! ¡Espera! ¡Suelta! ¡Mierda mágica! A ver, hay que tener cuidado No hay nada... Por ahí... Por ahí... Ah, es que se han quedado rompiendo las cosas estas... ¡Ahora! No sé si me va a dar... Para pasar, eh... No sé si he perdido gente... Entiendo que no... ¡Froiland! ¿Dónde andas? ¡Oh! Porque tú puedes pasar por encima de la magia... ¡Oh, Dios! ¿De dónde sabes tú? ¿Esto es cuando un esbirro se me mete en la magia? Puede ser... A ver... No... ¡Ah! ¡Sí! Porque tenía 34, he perdido uno... Es que... En realidad... Debería sacar más... Más zarcos... Pero más de cinco... Cinco van a ser muy pocos... Para... para pasar... ¡Pero me arco! Porque... La estancia de esta es bastante pequeña, eh... ¡Uf! ¿Qué mal va a ir esto? Vamos allá, va... ¡Uooo! ¡Fuck! No sé si estoy perdiendo vida yo... ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Perfecto! ¡Puedo dejaros ahí! No, no he perdido ninguno... Eh... Voy a dejar... O sea, lo que voy a hacer es dejar alguno... Eh... Tú para allá... Tú para allá... Y el resto de estos... Vale... Cuanto más de estos es mejor... Eh... ¿Qué equipa allá? Ok... ¿Hay algo? No, no hay algo... ¡Oh! ¿Aquí hemos estado antes? Esto es un atajo... Esto será para la vuelta... Seguramente... Sí, porque aquí te ponen esto por si no... Por si te quedas sin... Vamos... Porque tú puedes pasar por encima de la magia... Pequeño... Pequeño trozo de basura... Porque ya a ti no te afecta... Por ser un elfo... ¿Es disracismo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, liante? Que no puedo estar aquí yo... Pensando donde te da la gana... Me voy a tierra... Ya me contarás... ¡Oh, dios! No sé cuánta gente he perdido... Aquí hay uno... ¡Qué buen elfo de rastreo! ¿Buen elfo de rastreo? Esto es fatal... Vale... Vale... Tengo que hacer así... Y ahora con estos... Así... Y... El fue rastreo... Literalmente he llegado yo... Ah, mira... Literalmente he llegado yo antes... Me quedan... Cinco nada más... ¡Ah! Sale mal... ¡Vámonos! Vale... ¡Adelante! Que alguno lo pille... Vale... ¿Dónde ahora? Mira, hay uno... Oh, hay algo... Eso es mana... Parece mana... Mira, hay uno... Tres me quedan... ¡Oh, dios! No son míos estos, eh... Como moran, eh... Los esbirros corruptos... Moran un montonazo... Super guapos... No, vayáis... ¿No? ¿Dónde vas? Míralo... Sería imbécil... A ver cómo se convierte... ¡Oh! Qué guapo... Se tira el solo, eh... ¡Oh! Un catalizador... ¡Oh! Pero esto es un problema... Esto es un tema, eh... Os encargáis vosotros... Entiendo... Si os dejo a la vuestra... Espera, que viene este... Entiendo que se encargan ellos, ¿no? Del catalizador... Podría haber ido detrás... Eh... ¿Dónde está? Ah... ¡Oh, dios! ¡Oh, dios! Qué horror... Ah... Vámonos... No, 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 no... No quiero luchar... No quiero luchar... Estamos en zona muy... Chunga... ¿Dónde? Ah, vale... Joder, perra... Que no puedo estar aquí... ¡Uh! Vámonos... ¡Oh, dios! ¡Ah! ¡Ah! No puedo... Pasar... He perdido... He perdido todos míos... ¡Yus! Mientras no pierda los azules... Todo va bien... ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Dónde estás? ¡Ay, Rastafario! ¡Me cago en la leche! ¡Qué horror es esto! ¡Pillad! ¡Ay! ¡Vale, espera! ¡Uf! ¡Vale, ya está! ¡Hala! ¡Uno! Nada más... ¡Jupe! Perdió un montón de peña... Perdió un montón de peña... ¡Jupe! ¡Ah! 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 ¡Vame! ¡Qué culpio! ¡Vame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo mi arco! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde? Ya me cacho de mierda, eh. ¿Está bien? Paso de... de todo, eh. De zombies... ¡Eh! Lo del catalizador. ¿Han llegado? No creo. Lo he vuelto a perder. Ah, me vas a abrir la puerta ahora, ¿no? Nunca llegan. Cuando mandas a alguien así y no les acompañas, nunca llegan. A ver... ¿Qué... qué... qué... qué engendro de naturaleza tiene el... el último? Me imagino de todo. Me imagino de todo. El último lo va a tener... ¡Dios! No sé. Por ejemplo. Ah, está ahí. ¡Juuuy! Ahí. Ahí. Se lo he comido. Se lo he comido. Se lo puede rodear mejor, ¿sabes? ¡Uh! ¡Dios, qué horror! ¡Ay! ¡Que me tira caquita! También es que tengo un montón de los azules y los azules me estoy dando cuenta. No hacen nada salvo mirar expectantes. Así que supongo que me lo voy a matar yo. Al menos se reviven entre ellos. ¡Qué lastimero es todo esto, eh! Al menos está resu... Voy a perder dos minutos. Bueno, ha ido bien. ¡Oh, Dios! No está mal, flagelo de la naturaleza. ¡Sigamos! Toma. ¡Oh, Dios, no! ¡Que bajan! ¡Que bajan, loco! ¡Adiós! Le salí a la barriga por debajo de la armadura. Lo siento, amigo. ¡Socorro! ¡No! ¡Que le cagas en la que buscaba o algo así! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Nos vamos! ¡Uhhh! ¡No! ¡No me cuentes tus mierdas! ¡Oh, Dios! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Pero de verdad! ¡No, vengas! ¡No vayas a por ellos! ¡Ah, no! ¡Tiene que ser automáticamente! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué horror! ¡Está en patea! ¡Anda! ¡No! ¡No! ¡No vayas a por él! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, copón! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Vale, voy a coger a alguien! ¡Porque no tengo nada! ¡Ahora mismo! ¡Vale! 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 Total, el otro no parece venir Se están cargando de los Bichos A ver como te esquivo a ti, ¿sabes? ¡Hola! ¡Eh! ¿Más cachapas? ¡Adiós! Has escapado de las tropas del imperio Bueno saberlo Tengo el núcleo vital, ¿eh? O sea, podemos recuperar La antigua torre ¡Oh, Dios! No se había visto ¿Puedo pasar por vuestro lado? Sin que me mu... Gracias No veo por qué Vale, vale ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Aaah! ¿Pero yo qué os he hecho? Aparte de destruirlos Constantemente ¡Ay, Dios! ¡Aaah! ¡No los he visto! Madre de una Soy mierda ¡Ah! ¡Pero es que siguen lloviendo flechas! ¿No? ¡Ah, no! ¡Era mi parada! ¿Qué es aquello? ¡Ah, no! ¡Siguen lloviendo flechas! ¡Oh! ¡Ya me suena esto! ¡Uh! ¡Toma ya! Tengo que ir a donde era la ninfa, ¿no? Aquí estaba la ninfa ¡Ah, ya no está! Bueno, han abierto la puerta esta Se han puesto ocho puestos locas los bichos esos ¡Hop! ¡Preciocho! ¿Cuánto peque hará el juego? Entiendo que no mucho ¡Oh! El núcleo vital Este es el último refugio Por aquí no hemos estado, ¿eh? Este no fue el refugio aquel que saboteamos Aún así aún hay a las guardadas ¿Qué es esto? He montado el artefacto, señor lúgubre Pero le queda muy poca energía El imperio pretende entrar en el último refugio Y desde allí Acceder a tu reino Si de verdad crees que esto puede suponer un golpe definitivo contra Solarius Te doy permiso para cargarlo con la energía de mis cuatro santuarios de las grutas ¡Aaah! Tengo que bajar abajo, ¿no? Eso significa destruir a los seres que las habitan Tengo que bajar abajo y... Menos mal que yo no vivo en su dominio En tiempos de guerra hay que tomar decisiones difíciles Pero espero que no sufran demasiado No podrías venir conmigo y... Espero que valga la pena el sacrificio de Florian Me temo que le queda poco en este mundo Sobre todo si... Hay una misión secundaria a salvar al pavo este Porque no pienso hacerlo No podía haber elegido mejor Rápido Falta algo que te quede No hay posibilidad de revisión ¿Qué es esto? ¿Qué pillaba esto? ¡Hay que llevarlo! Hay que llevarlo a los distintos santuarios Hay que joderse ¿Puedo guardar? Porque... ¿Esto es un santuario? Pues es un ascensor Lo segundo, entiendo No, no puedo guardar Quedaos ahí No sé qué... A lo mejor me he todo subido también No sé si esto verdaderamente valía pago Un poco de dinero Está dentro del plan Señora de los elfos Ninfa de los bosques Mejor todo subir mío también Sí Simplemente era un ascensor Total nuevo al hispano ¿Eh? ¿Dónde vais, locos? No se esperan, ¿eh? Lance el conjuro de presencia maléfica en el cristal Para transferir la energía al núcleo vital Está bastante guapo Porque no sé cuál es el conjuro de presencia maléfica ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué conjuro? La animación es una subnormalidad Porque tampoco es que pueda cambiarlo ¿Sí? No entiendo Esto es el halo Pero si no tengo más conjuros Lance el conjuro de presencia maléfica en el cristal Para transferir la energía al núcleo vital ¿Qué conjuro me estás contando? Objet... Objetivo Esbirro Halo No tengo más conjuros Colegad Que no tengo más conjuros Puedo moverlo, pero No hay más camino, ¿no? Bueno, sí, sí Pero entiendo que esto es para llevármelo luego O sea, para avanzar Sí, sí, esto es para avanzar Con curo de presencia maléfica me estás dejando en la mierda, ¿eh? No tengo ni idea de lo que es No puedo hacer muchas más cosas en este juego Los controles son los que son Presencia maléfica Tengo el A Es que no tengo más hechizos Tampoco es que esto reaccione de ninguna manera ¿Qué hechizo es ese? ¿Qué hechizo es ese? O sea, se me ocurre de cuando bailaban Ah, vale ¿No? Ah ¡Uh! Pero Ha salido bien Es mucho mejor debajo En cualquier caso, señor Tiene que recuperar el núcleo vital Aún no está cargado del todo Ah Ya bien Ya he entendido que no No me vayas del catalizador Es que te lo juro Que luego os perdéis Y no Y me quedo sin él Cachos de mierda Ah, menos estamos aquí al lado Bueno, ya tenemos el catalizador Hombre, la verdad es que Mientras sigan saliendo Puedo seguir matando Al fin Al fin, al fin Hablo de los mil gnomos Mil es un número bastante gordo De gnomos Viéndolo en perspectiva Supongo que es la misión secundaria Que más cuesta ¡Ay! Gnomos explosivos, de verdad No quiero que los soldados Entren en el laberro Ya hay demasiada representación Del imperio Ya eso Soy infinitos ¿Puedo farmear gnomos aquí? En plan Si no tapa el agujero Siendo que se tapa con aquello Si no tapa el agujero O sea Que es lo peor que está pasando Me está haciendo daño Tampoco crea Se me ocurre que Quizá esperar aquí Hasta que llegue a mil Es lo peor Que podría haber Hacer Pero Oye Están muriendo ¿No? Infinitamente Cojones Ya veo Que yo Hostia Eso es el horror ¿Eh? Me matan Vaya que si me matan Me han matado los gnomos ¿Qué le iba a pensar? Me han matado los gnomos Se han vengado por fin Lo vamos a dejar aquí Total es un buen sitio Para dejarlo Podemos ir a la torre A vernos Si o si Para Que sea el guardado rápido Y próximamente más No sé cuánto quedará Pero no parece que quede mucho Porque ya hemos Terminado lo de las Lo de eso Así que nada Próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós